Vamos a bailar un tema a ritmo de música cumbia Suelta el sabor Vamos a bailar algo de la música cumbia Es un piropo Es un piropo pa' los pollitos Suelta el sabor esta noche Algo de la música cumbia Es un piropo Es un piropo pa' los pollitos Hablar de locos Hablar de locos Cumbia Suelta el sabor Toda mi raza que nos acompaña Ánimo Saboroso ¿Cómo dice? Esa gente bonita Esa gente hermosa que está presente Venga ese ánimo Vamos a bailar Si te digo te quiero Que me gusta rete harto Si te digo no puedo Caderona y pechona Vamos a bailar Vamos a bailar un tema a la música cumbia Saludos 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 a la música cumbia Esa noche que está presente Toda la banda Todo el cuerpo de ingenieros Esa gente hermosa Vamos a bailar un tema a la música cumbia Oye ese sabor Me gusta rete harto Ajá Si te digo no puedo Si te digo no puedo Caderona y pechona Es un piropo Vamos a bailar un tema a la música cumbia Esa noche sabrosa Esa noche sabrosa Hablar de locos Ajá Hablar de locos Y con besitos De un piropo Es un piropo Toda la banda Esa noche de San Andrés Esa noche sabrosa De un piropo Todos estamos comenzando A la hora ya Con besitos Que todo el mundo se divierte La misa ¡Vávalo! 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 Cuando algún pollo Puede pasar Ella se halaga Desde mi guitar Me dejó Deja la cumbia Bailar Dulce piropo Tiene cantar Cuando algún pollo Puede pasar Ella se halaga Desde mi guitar Luego te jala Que voy a bailar ¡Vávalo! ¡Vávalo! Si te digo te quiero Que me gusta retearte Toda la banda Que se abre el set Y te digo no puedo Esa noche que se da el sabor Esa noche que se da el sabor Esa noche pechona ¡Vávalo! ¡Vávalo! Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos ¡Es la cumbia del piropo! ¡Vávalo! 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 De un piropo Toda la cátedra De San Andrés De vinillo Miropo Pa' los pollitos Toda la comitiva Ahora Estamos de baile Salimos Mísicos Y en vivo Mísicos en acción ¡Vávalo! 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 Gracias por ver el video.